¡Suscríbete al canal! Y es totalmente gratis. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy quiero enseñaros las notas del parche de la 2.0, junto con la corrección de bugs que vamos a tener y junto con la compensación debido a todo lo que sea el mantenimiento, la corrección de bugs, etcétera, etcétera, porque la cantidad de cosas que nos van a dar va a estar bastante interesante. Aparte de eso, al final os voy a dar unos consejos de qué hacer antes de salir la 2.0 y de qué no hacer antes de salir la 2.0, porque he estado viendo que ha habido bastante controversia, controversia, perdón, con sobre todo el tema de las misiones semanales. Si recoger los puntos, si no recoger las recompensas, etcétera, etcétera. Y hemos tenido por fin una respuesta oficial por parte de Tower of Fantasy a la hora de si coger estas cositas o no, a la hora de si se resetean con la salida de la 2.0 o no, ¿vale? También comentaros que las notas del parche en este tipo de juegos suelen salir 3-4 días antes de lo que es la propia actualización. Tower of Fantasy ha tardado un poquito más, pero bueno, tampoco pasa del todo nada, ¿vale? Yo creo que habrá que darle un poquito de margen a lo que sería la empresa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo que serían las notas del parche oficiales, ¿vale? Esto ya se ha dicho por Tower of Fantasy y son todas estas cositas, ¿vale? Nuevo mapa llamado, pues, el sector de Vera con lo que sería, pues, la ciudad cyberpunk llamada Minoria y también el Grave Space que ya sabéis que son como esas roturas interdimensionales que vamos a poder acceder a ellas cuando seamos nivel 74, si mal no recuerdo, y un 40% de exploración en Vera donde dentro se van a encontrar, pues, los enemigos, vamos a decir así, más difíciles de lo que sería, pues, Vera también. También lo que sería, pues, nueva historia, ¿vale? Obviamente, nuevo simulacrum de Rubí junto con sus matrices. Esto creo que a nadie le sorprende, ya lo sabíamos. Ya hablaremos de Rubí en vídeos futuros, ¿vale? También lo que sería el cap de nivel, ya sabéis, el nivel de nuestra cuenta va a aumentar hasta el nivel 80. De momento lo tenemos en nivel 70. No sé si saldrá directamente en nivel 80 o si iremos de 2 en 2 niveles o de 4 en 4 o alguna cosa que se quieran llegar a inventar, ¿vale? Pero que sepáis que vamos a poder subir hasta el nivel 80 con las correspondientes recompensas del evento de subida de nivel. También nuevo equipamiento, ya estuve hablando de él, ¿vale? Se va a poder desbloquear y nos va a aumentar bastante la fuerza de combate y, sobre todo, yo creo que el DPS, así que GG. También nuevas instancias llamadas Endgame y Saldes Valley, ¿vale? También más dificultad para lo que sean las raids. Lo que serían los niveles 6, tanto lo que serían, pues, las dimensiones, básicamente, donde conseguimos las cositas para subir lo que son las armas. Y también el nivel 6 para la subida de las matrices. Lo que sería el agujero de gusano sube a nivel 75. Actualmente eso lo podemos hacer hasta el nivel 70, así que más recompensas. Siempre son bienvenidas, ¿vale? También lo que serían, pues, las recompensas en ítems de diferentes instancias han sido ajustadas. Es decir, nos van a dar recompensas extra por modos de juego que ya tenemos. Esto ahora también hablaremos al final del vídeo. También un nuevo outfit para el sistema de mía, es decir, le van a cambiar un poquito lo que sería el traje, vamos a decirlo así, así que, pues, bien. También lo que es la nueva carta de cambio de sexo, ¿vale? Si, por ejemplo, eres femenino, pues, puedes cambiar a masculino y viceversa. Nos van a dar una de estas gratis en modo de compensación para que todo el mundo pueda cambiar de sexo a su personaje tranquilamente. Pero solo una vez, ¿vale? Luego lo veremos. También un nuevo evento llamado Fresh Star, que esto es básicamente para la gente que empieza a jugar Tower of Fantasy. Esto ya casi todo el mundo lo hemos recibido porque llevamos tiempo jugando a Tower of Fantasy. Este exactamente igual, ¿vale? Este, pues, exactamente igual, que son como recompensas que van a ayudar a los nuevos jugadores, etcétera, etcétera. Las nuevas misiones se van a poder realizar en Vera, obviamente, tiene sentido, ¿vale? Para que no siempre sean en el primer mapa que tenemos. Y esto, pues, exactamente igual, ¿vale? Las nuevas misiones diarias que se van a poder realizar tanto en Vera como en Aesperia, vamos a decirlo así, ¿vale? También vamos a hablar de lo que sería la corrección de bugs, que tampoco me quiero meter demasiado en esto, ¿vale? Si os interesa mucho, simplemente pausar lo que sería el vídeo, lo leéis con cautela y demás, ¿vale? Pero tampoco me quiero meter demasiado. Son 12 correcciones y optimizaciones, que algunas están mejores que otras, ¿vale? Algunas eran más esperadas que otras, pero simplemente me quiero quedar también con lo que sería esto, ¿vale? Van a optimizar lo que sería el respawn de los bosses en la isla artificial, ¿vale? Porque es una de las cosas que luego os voy a comentar al final del vídeo, pero si queréis echarle más un vistazo por encima, etcétera, etcétera, darle amorcito. Pero sobre todo donde quiero yo daros amor es en las compensaciones, ¿vale? Por el mantenimiento, 300 cristales. Por la corrección de bugs, otros 300 cristales. Por la actualización del cliente, ya sabéis, donde entráis y básicamente, pues, activáis vuestra cuenta. 200 cristales más. Esto es un total de 800 cristales que recibiremos en lo que sería, pues, ese día 20 de octubre, junto con otros 100, debido al reseteo, ¿vale? De las misiones semanales, que esto hará un total de, pues, 900 cristales. También tendremos un cambio de sexo gratuito, ¿vale? De masculino a femenino, de femenino, pues tal masculino. Y también lo que tendremos son 3 botellitas de vitalidad que equivalen a 180 de vitalidad totalmente gratis. Así que, pues, GG. Y una cosa que no sé lo que es todavía, porque he estado buscando si era algún tipo de reliquia o lo que sea. Básicamente tendremos una compensación de un Space Orientator 1x1. No sé lo que es, ¿vale? Si me lo podéis dejar en los comentarios, lo he buscado hasta en Google y no me aparecía absolutamente nada. Entonces, no sé lo que es el Space Orientator, pero lo vamos a tener en el correo el día 20 de octubre. Que, por cierto, la actualización sale desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Son 3 horas de mantenimiento. Eso en horario UTC más 0. Por ejemplo, en España nosotros somos UTC más 2. Entonces, nuestra actualización saldrá más o menos al mediodía. Y a vosotros, pues, cambiar ese tiempo, ¿vale? Para vuestros horarios UTC, ¿vale? Lo que tengáis, ya sabéis, de 6 de la mañana, vaya gallo, a las 9 de la mañana. 3 horas de mantenimiento. Y lo que estaba comentando de todo el tema de las misiones semanales y demás, se van a resetear las recompensas. Esto es una respuesta oficial, que a lo mejor no la estáis viendo demasiado bien, porque la calidad es un poquito XD, voy a decirlo así, ¿vale? Pero es literalmente una contestación oficial del equipo de support, ¿vale? De lo que sería Tower of Fantasy, comentando que se van a reiniciar las recompensas. Es decir, que si tú ahora mismo te haces todas las recompensas semanales, ¿vale? Todas estas recompensas semanales, que es lo que yo os voy a recomendar que hagáis, que lo hagáis absolutamente todo, ¿vale? Cuando salga la 2.0, se van a reiniciar con las nuevas recompensas semanales, que son mejores, obviamente. Pero que, como os digo, podéis sacaros esto totalmente gratis, ruseándoos las misiones, que es lo que yo voy a hacer estos dos días que quedan antes de la 2.0, voy a conseguir absolutamente todo. Que la verdad está bien que te den, pues, tres chips dorados más, que te den cristales oscuros, que también te den otros tres cristales morados, que también tienes que guardarlos. Recordad, los cristales morados, los chips morados y también los chips azules, tenéis que seguir guardándolos, ¿vale? Y también lo que serían los chips de suministros, pues obviamente vienen muy, pero que muy bien. Entonces, mi consejo primero es, ¿qué hacer antes de la 2.0? Haceros las semanales, todas, absolutamente todas, ¿vale? Conseguir todos los premios y ya esperaréis a la 2.0 para que se reinicien y lo volvéis a hacer. Os va a costar un poquito porque justo la actualización sale un jueves, entonces tenéis jueves, viernes, sábado y domingo para hacer todo lo semanal, pero yo creo que da tiempo. Entonces, es doble recompensa, vamos a decirlo así. Así que que lo haga todo el mundo, ¿vale? Cosas que también creo que deberíais hacer, ¿vale? Ahora pasamos con las que no, pero las que deberíais hacer es haceros estas cositas, ¿vale? Si estáis capeados de experiencia, como me pasa a mí ahora actualmente, que estoy a nivel 70 con todo ya capeado, ¿vale? Lo que yo os diría que hicierais es que os hagáis chips de estos, ¿vale? Bueno, los colectores estos de ovnio, los triangulitos, ¿por qué? Porque si al final suben el cap directamente al 80 o al 75 o al 74, vais a necesitar una cantidad ingente de experiencia. Y sé que hay un método, que esto ya lo hice yo, ¿vale? En un vídeo, que es básicamente conseguir experiencia infinita en el choque de fronteras. Pero la cantidad de experiencia que tienes que conseguir para subir del 70 para arriba, ojito, cuidado, las horas que te vas a tener que pegar en el choque de fronteras. Entonces, ahora mismo yo estos últimos dos días gastaría mi vitalidad, si estoy capeando ya la experiencia, en el tema de los triangulitos de ovnio. Para que cuando salga la 2.0 los pongáis todos, absolutamente todos, y aunque sea subís un par de niveles, si en verdad el cap es muy elevado. Entonces, tenerlo en cuenta, que yo creo que va a ser así, que van a intentar desbloquear hasta el 74 o hasta el 75. No creo que hasta el 80, sería bastante loco, pero hasta el 74, 75 más o menos yo creo que sí va a pasar, ¿vale? Así que, hacer esto si podéis, ¿vale? Y ahora cosas que no debéis hacer, ¿vale? Que yo no haría y que, por ejemplo, he hecho y la he cagado, ¿vale? En el fantasma del abismo ya sabéis que tenemos dos tipos de recompensas. Estas de aquí, semanales, que os aparece aquí un puntito rojo que las podéis reclamar cada semana. Y las de las, pues, fantasmas secuenciales, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, ya habéis hecho fantasma secuencial esta semana, ya habéis logrado, pues yo que sé, 5.000, 4.000 puntos, no cojáis esas recompensas. Porque esas recompensas van a cambiar. A partir de la 2.0, aparte de imaginaros, conseguir esto, más esto, más esto, otra cosa más. Entonces, no las cojáis porque esto sí que no se resetea, ¿vale? Y esto exactamente igual. Yo aquí lo hice mal y las conseguí. Los que todavía tengáis el puntito rojo, no le deis porque aparte de esto, aparte de esto y aparte de esto, con la salida de la 2.0, saldrá aquí otra cosita que básicamente son las piedrecitas estas doradas que utilizaremos para hacer nuestro, ¿vale? Nuestro equipamiento nuevo. Así que, simplemente, pues, no hagáis esto, ¿vale? Otra cosa importante que no deberíais hacer es todo el tema de las raids, ¿vale? Los desafíos, los asaltos, como lo queráis llamar, no hagáis ninguno porque todos estos nos van a dar recompensas extra a partir de la 2.0 y esto tampoco se reinicia. Entonces, no hagáis ningún asalto hasta que nos salga la 2.0, ¿vale? Y ahora, una suposición que yo creo que va a pasar, esto ya no es si quiero que lo hagáis o quiero que no lo hagáis, es sobre el tema de la construcción. Si se supone que van a optimizar la salida de los bosses, lo más seguro es que hagan un reinicio total de todos los respawns de los, tanto, pues, en mobs normales como los bosses. Entonces, mi recomendación, esto ya, si lo queréis hacer, hacerlo. Y si no, pues, no lo hagáis, ¿vale? Tampoco lo sé 100%. Es que os hagáis una ruta entera de bosses y de mobs antes de la actualización. Porque si coincide con que justamente después de la actualización han reiniciado todo lo que serían, pues, las islas artificiales de todo el mundo, vais a poder recibir doble recompensa en muy poquito tiempo. Pero esto ya es una suposición mía de, como digo, esa optimización del respawn de los bosses que han dicho ellos en lo que sería, pues, todo el tema de correcciones de bugs y demás, ¿vale? Pero bueno, simplemente la información que yo creo que mejor os puede llegar a venir. Espero que os haya servido y que en verdad haya aclarado bastantes dudas sobre cositas como, por ejemplo, las misiones semanales. Porque había mucha gente diciendo que no había nada que hacer, etcétera, etcétera. Y yo he esperado a la contestación oficial porque he aprendido de mis errores, ¿vale? Y hasta que Tower of Fantasy no diga esto claro, yo no digo nada, ¿vale? Así que simplemente comentaros eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme una buena suscripción y un buen like, quedo muchísimo justamente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre, chao, chao.